Primero que todo, lo felicito por el triunfo de la selección argentina y comienzo preguntándole cuál es el balance que hace usted de Qatar como sede y organizador de esta Copa del Mundo. Hola Santiago, muchas gracias. Estamos muy felices en la tierra de los nuevos campeones del mundo de fútbol. El balance que se hace es contradictorio. Creo que fue un mundial raro, pero para los argentinos tuvo un final feliz, un final de película con un partido, el último, el que nos brindaron Argentina y Francia, que es una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Por lo menos de los muchos que yo vi en el escenario o por televisión desde México, 1970. Tuvo de todo. Buen fútbol, polémicas, jugadas impecables. Y goles de maravilla, como el segundo que hizo Di María para la selección argentina. Y un jugador exquisito, como Lionel Messi, que a quien Dios le regaló lo que le faltaba, que era besar y levantar la Copa del Mundo. Ahora sabe cuánto pesa ese trofeo tan ambiciado por todos los que aman este deporte. Julio, Qatar tuvo la oportunidad de darse aquí visibilidad internacional. Toma cierta ventaja con sus vecinos y rivales. Digámoslo así, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein y otros países del Golfo Pérsico. ¿Cómo cambia la imagen de un país después de haber sido sede de un mundial? Usted tuvo la experiencia del caso argentino en el 78, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que sale a la luz. Si van a salir todas las cosas que se taparon durante este mundial, como las denuncias hechas por los organismos de derechos humanos y por las organizaciones de trabajadores sobre las condiciones paupérrimas y las muertes que hubo en la construcción de los estadios, como hablamos en oportunidad anterior, Santiago, ¿te recuerdas? O todo se tapa con el festejo y la gran fiesta que se vivió en cada uno de los estadios con las selecciones que tuvieron mayor apoyo. Primero fueron México, Argentina, después se sumó Marruecos, pero hubo muy pocos fanáticos de Europa. Los europeos le hicieron un boicot al Mundial de Catar y no fueron en masa como en otros mundiales. Sí. Julio, présteme atención a esta alineación que le voy a decir, alineación de fichas, como si estábamos hablando de fútbol. Messi, Mbappé, el PSG, el Emir de Catar, inversión en este equipo francés. ¿Se consolida entonces Catar como un país importante en la industria futbolística a nivel internacional? No en el tema competitivo, porque la selección salió en la primera ronda, pero por lo menos sí para mover fichas y para financiar este deporte. Yo creo que ya lo hizo, porque tiene intereses en clubes, tiene intereses en la Premier, tiene en el PSG, tiene en el Milan. Así que va a seguir acentuando su invasión con capitales en los equipos más importantes y en las figuras más destacadas de este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!